¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Teoría de la Comunicación 1. Soy el profesor Pedro Arturo Gómez y estoy a cargo de esta materia. En ella nos proponemos hacer un recorrido por las principales teorías y corrientes de la investigación que tienen como objeto de estudio los procesos comunicacionales a través de lo que fueron llamados los medios masivos de comunicación y que en la actualidad, en la era digital, también transcurren no solamente por aquellos viejos medios de comunicación que aún siguen vivos, sino a través de las redes sociales y de todas las audiovisualidades que pueblan nuestra vida cotidiana. Nuestra intención es hacer una mirada crítica acerca de cómo desde el mundo científico se ha intentado dar cuenta de los aspectos sociales, culturales, psicológicos, políticos, de la comunicación mediática, sobre todo en este contexto hipermediatizado, caracterizado como la era digital 2.0. Somos conscientes de que la comunicación mediática, si bien ha estado ligada y sigue ligada a los desarrollos tecnológicos, pero por sobre todo lo que nos interesa es el vínculo entre los sujetos sociales y los dispositivos comunicacionales en los contextos políticos, históricos, sociales y culturales. Les invitamos a acompañarnos en este recorrido durante el cursado de esta materia. Hola, soy la licenciada Selva Aguilardo y tengo a mi cargo la comisión de los días viernes. Les invito a participar con confianza de los canales de comunicación que vamos a poner a su disposición para mantener contactos con ustedes. Hola a todos y a todas, soy Eva Fondevila, soy licenciada en comunicación y estoy a cargo de la comisión de los días lunes en la materia de teoría de la comunicación 1. Nos vamos a encontrar para recorrer las principales ideas y corrientes de investigación en el campo de la comunicación. Esperamos que se contacten con nosotros y nosotras, estamos a disposición para transitar juntos este nuevo año también particular como el que tuvimos el año pasado. Soy el doctor Rubén Cotler, auxiliar docente graduado en la cátedra de teoría de la comunicación 1 y les estaré acompañando a lo largo de todo este año en la comisión de los días miércoles. Cualquier consulta o cualquier duda o cualquier inquietud pueden contactarse también conmigo a través de los canales oficiales de nuestra asignatura. Hola a todos y a todas, mi nombre es León Torrente, soy el auxiliar estudiantil de la cátedra y ante cualquier duda consulta que tenga me pueden contactar a través de mi email o a través del Messenger de Facebook.